El piloto durante las carreras tiene que tomar una enorme cantidad de decisiones a altas velocidades, pero detrás de él se encuentra la tecnología y los recursos humanos para hacer que el auto se encuentre completamente a punto. Tenemos el lugar para ensayar los motores, que se llama banco de prueba. Pones el motor y sabes qué potencia tiene y podés trabajar en el mismo para ver si le podés sacar más potencia o no, con diferentes elementos. Y vas haciendo cambios continuos y buscas que esa computadora te marque la mayor potencia posible. Es un banco de prueba que tiene un montón de elementos electrónicos, sensores, que hace que te ayude.